A inicios de 2009 el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento equivalente a dos pesos. Para el año 2010 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento de 2.6. A partir del 1 de enero de 2011 la percepción mínima para el área geográfica será de 59.80 pesos diarios, mientras que para el área geográfica B llegará a los 58.10 pesos por día y para el área geográfica se ascenderá a 56.75 pesos diarios. En promedio el salario mínimo en el país será de 58.22 pesos diarios, sin embargo el salario se incrementa una sola vez en todo el año mientras que los precios se han elevado constantemente. De acuerdo con un análisis elaborado por el TEC de Monterrey el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 75 por ciento. De 1976 al 2010, debido a que los precios tienen un mayor crecimiento a diferencia de la remuneración que reciben los trabajadores. El estudio Fortalecimiento del Mercado Interno, un proyecto de Nación destaca que esta situación representa el retraso de tres décadas de desarrollo potencial y una reducción real del bienestar de las familias, ya que los precios tuvieron una evolución de 26 por ciento, mientras que el salario mínimo nominal creció 21 por ciento en promedio anual. Cabe recordar que un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM se indica que cerca de 18 millones de mexicanos no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. También señala que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica. Es importante señalar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ubicó a México en la categoría de ingreso bajo, por debajo de Eslovaquia, Estonia, Polonia, Croacia, Lituania y por arriba de Rusia, Bulgaria, Rumania, Turquía. Por otra parte, los efectos de la crisis global afectaron gravemente a la población que vive en condiciones de pobreza en los últimos años, por lo que las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación han señalado que la presión alcista de los productos básicos, particularmente los agrícolas, afecta a personas que viven en pobreza, además de que el precio del petróleo a nivel internacional ha ido en aumento, agravando aún más la situación de los pobres. Mientras que los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio, es decir, tenían un ingreso menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación, transporte público y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones. Con base en la información de dicha encuesta se destaca que entre los años 2006 a 2008 el porcentaje de personas en condiciones de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento. En tanto que de acuerdo a las expectativas de los especialistas en economía del sector privado difundidas por el Banco de México, para el próximo año mejorará el crecimiento económico y se mantienen sin cambio las correspondientes a la inflación. De manera que para el cierre de 2010 los consultores estiman en promedio que la inflación general anual será de 4.40 por ciento, mientras que para el cierre 2011 será de 3.82 por ciento. Recientemente la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y similares de México señaló que se espera un incremento en el precio del pan a partir de febrero próximo, a partir de principios de marzo. Se desconoce el porcentaje del incremento ya que dependerá del anuncio que den los principales países productores del trigo. El pasado 12 de diciembre la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías planteaba que se han visto en la necesidad de incrementar en cuatro pesos el precio de la tortilla ante el incremento de los costos de producción en específico de maíz. Luego de acusar que el mercado nacional padece de especulación de empresas que aprovechan el entorno internacional y la falta de protección a la alimentación y a la economía para esconder el maíz, esa situación ha provocado la quiebra de miles de pequeños industriales, con ello la pérdida de empleos y patrimonios. Por lo anterior expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de Bruno Ferrari, secretario de Economía de Agustín Cárdenes, gobernador del Banco de México, así como del procurador Antonio Morales de la Peña, titular de la Profeco, de Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia y de Eduardo Soho Garza, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los precios y la inflación en México. Segundo, asimismo, la Comisión Permanente solicita a Banxico, a la CFC, a la Profeco y al Inegi procedan a realizar un informe sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación y que dicho estudio se entregue por escrito a las Comisiones de Economía y Comercio y Fomento Industrial de esta soberanía. Tercero y último, también la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Economía considere las opiniones de Banxico, Profeco e Inegi y con esta opinión tome las medidas que le competan para contribuir a dar respuesta a las demandas de la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.